Lo que vamos a hablar ahora es cómo realizar una higiene correcta. Recuerden que les comenté que los niños hasta que pueden atarse los cordones solos, aproximadamente a la edad de 8 años, o escribir en letra cursiva, no tienen la motricidad fina necesaria para hacer la higiene bucal de manera correcta. O sea, no tienen la habilidad, aunque quieran, no lo pueden hacer de manera correcta. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros como adultos responsables tenemos que hacer la higiene bucal para ellos. Es parte de lo que nos comprometemos a hacer como padres. Sé que parece imposible, a veces con muchos niños en la casa, bueno, nos toca. La higiene correcta demora dos minutos, hacerla absolutamente cubriendo todas las superficies. Para hacerlo de manera sistemática y que no se olviden de ningún diente, lo que les conviene es siempre empezar del lado derecho o izquierdo, pero del último diente arriba y consideran el proceso terminado cuando han llegado a dar toda la vuelta por delante y toda la vuelta por detrás del último diente de un lado al último diente del otro. No hay un solo movimiento que es el único y el adecuado. Puede hacerse de manera circular, así, y tienen que cubrir de a dos dientes por vez. Por ejemplo, si ustedes observan acá el dinosaurio, tenemos una, dos, tres muelas. Bueno, en este caso el cepillo es bastante grande. Normalmente queremos que el cepillo cubra dos dientes a lo largo y el ancho de ese diente. Este dinosaurio, si bien es una mascota para niños, tiene la simulación de la dentición de un adulto ya mayor con incluso muelas de juicio, ¿sí? En un chico va a ser mucho más pequeño. De hecho, en un niño va a ser más bien así hasta los seis años y luego un molarcito más atrás a partir de los seis años. Entonces, ¿cómo hacemos? Llegamos a la última muela, nos apoyamos en el borde entre el diente y la encía y cepillamos o hacia adelante y hacia atrás o en círculos, como les guste más. Claro que en la boca del niño va a estar también el cachete que nos va a tocar levantar. Entonces les voy a mostrar de qué manera se hace más fácil y práctico lavarle los dientes porque si están así paraditos, la cabecita se mueve así como uno de esos bubble heads, ¿ok? Entonces, ¿cómo es más fácil para ustedes, para lavarle los dientes? Es apoyando la cabeza de sus niños en el regazo de ustedes, así. Si es un bebé, incluso más fácil. Entonces, con una mano van a estar estirando, levantando el cachete y con la otra van a estar cepillando. Acuérdense, tienen que contar más o menos hasta 15 en sus cabezas o cantar una canción, una canción que les guste a los chicos. Nosotros inventamos un ratoncito, sale de la cueva, mueve el hocico, juega la rueda. Una vez que cantaron esa porción, cantan moviéndose dos dientes hacia adelante, dos ratoncitos salen de la cueva, mueven el hocico, juegan a la rueda, ¿ok? Entonces recuerden, tienen que cepillar desde la última muela de un lado hasta la última muela del otro, bajan, cepillan los dientes inferiores, lo mismo, y luego vuelven a empezar, pero por adentro. Ahora, cuando cepillan, del lado de adentro, el cepillo no entra entero, entonces es diente por diente, ¿ok? Bueno, y lo último que les voy a mostrar, y ya no tomo más de sus tiempos, es cómo pasar el hilo dental también de manera efectiva. Acuérdense, para que la cabeza de sus niños no se mueva, como esos muñequitos que van en la parte de adelante del auto, que van moviendo la cabeza así, que se hace prácticamente imposible hacer un buen trabajo en lo que se refiere a la higiene bucal. Lo ideal, lo más cómodo para ustedes, es apoyar la cabeza de sus niños en su regazo. El próximo paso lo voy a hacer con el dinosaurio más grande, solo porque va a ser más fácil para ustedes ver, y aparte me va a tapar un poquito más los rollitos. Bueno, a mí me gusta hacerlo con el hilo doble, ¿ven? Así. ¿Por qué? Porque de esa manera van a cubrir más superficie cuando estén pasando el hilo dental. Entonces, tienen que pasar, el hilo tiene que estar muy cerquita un dedo del otro, y lo mueven en este sentido, para que no caiga y cause dolor, sino que se deslice en el contacto. Entonces, ¿cómo van a hacer? Van a hacer esto, y una vez que atravesaron el contacto, que van a sentir como un clic, rodean el diente formando una letra C, metiéndose, no sé si ven, en la encía, entre la encía y el diente, la encía no está pegada inmediatamente, hay como unos 3 milímetros de espacio donde ustedes pueden meter el hilo dental. Muchas veces hay dolor dental porque se queda, dolor bucal más bien, porque se queda la comida metida en la encía. Muchas veces hemos encontrado chiquitos que vienen con una urgencia, entre comillas, porque tienen dolor en la encía. ¿Y qué sucedió? Se metió una cascarita del pochoclo, una semillita de tomate, o si tienen la costumbre de morder el cepillo de dientes y las cerdas del cepillo se cortan, muchas veces se queda metida en la encía y genera un problema que se llama absceso gingival, que solamente se resuelve con paciencia y con buen uso del hilo dental. Otras veces hemos notado mucha inflamación gingival que causa dolor, también porque se mete la comida cuando se ha desarrollado una caries. Entonces, a veces es difícil diferenciar si el dolor es por la misma caries o es por la comida que se ha quedado impactada entre el diente y la encía. Entonces, recuerden, el hilo dental no es su enemigo, sino que es más bien su mejor amigo. Les va a salvar de muchas, muchas consultas urgentes en el dentista. Si hay dolor en este momento, lo primero que tienen que hacer cuando un niño se está quejando que le duele la boca, muy buena higiene. Si me llenan a mí, lo primero que les voy a preguntar es si pasaron el hilo dental. Muchas veces el dolor es causado por comida impactada en la encía. Bueno, gracias por estar ahí. Nos vemos cuando tengan más preguntas. Gracias.